Las autoridades que forman parte de la Comisión Departamental de Protección Civil en Morazán continúan activas, atendiendo diferentes emergencias que hasta el momento durante los últimos días de constante lluvia se han registrado más de 30. Afortunadamente, la mayoría han sido leves. Ya en el departamento de Morazán, quiero primero expresar el agradecimiento a todas las instituciones locales del departamento y a nivel distrital también. Las comisiones municipales están activas. Tenemos el centro de operaciones activo para coordinar desde ahí cualquier esfuerzo a nivel de respuesta ante varios o algunos incidentes que se den. En el departamento de Morazán hay nueve albergues preequipados, sin embargo, hasta el momento ninguno ha sido activado. Por otra parte, en horas de la noche de ayer varios distritos se vieron afectados por la interrupción del servicio de energía eléctrica. Llevamos alrededor de unos 32 afectaciones, donde la mayor parte ha sido caída de árboles, caída de árboles sobre cableados, sobre vías de acceso y en algunos casos puntuales sobre viviendas, algunos taludes que se han venido sobre algunas paredes de vivienda, algunas casas que por su antigüedad han cedido en parte, pero que las familias que se han visto en algún momento afectadas han buscado el apoyo con sus amigos, familiares o vecinos, de tal manera que hasta el momento también no tenemos albergues activos. Eso no se descarta de que de repente si las condiciones siguen empeorando, pues las comisiones municipales y los equipos técnicos tomarán la decisión de acuerdo a la situación de riesgo de la comunidad. Los principales ríos en Morazán son el río Torola y el río San Francisco. Ambos han sido monitoreados constantemente por las autoridades competentes, quienes hasta el momento registran caudales en parámetros normales. También casi buena parte del departamento se quedó sin energía por un par de horas, pero también tenemos el mecanismo de coordinación rápida con la empresa eléctrica de Oriente y se pudo restablecer las ramas de árboles que habían caído sobre el cableado y habían disparado lo que se le conoce como fusible. También queremos hacer un llamado a la población. Ya las instituciones que integramos el gobierno del presidente Nayib Bukele siguen haciendo el llamado de que las familias que están en situaciones de alto riesgo evacúen esos lugares. Están los medios disponibles, hay sitios de albergues reequipados, hay otros lugares también que reúnen condiciones y somos las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele la responsable de poder auxiliar a la población. Además de eso, si hay casos puntuales que a lo mejor nosotros entre ir y una cosa y otra, de repente no nos damos cuenta, por favor comuníquenos. El centro de operaciones está habilitado a las 24 horas del día donde se recepta toda la información para ir dándole solución a alguna situación que se pueda dar en alguna comunidad. En el departamento de Morazán continúa activo el centro de operaciones de emergencia que tienen disponible el número de teléfono 2527-8302. Para en caso de cualquier emergencia, la población pueda acudir a las instituciones para recibir apoyo inmediato. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.